¡Hey! Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy. Y bueno, como ya podrán saber, si no están informados, el Real Madrid ha sido campeón de la Copa del Rey. Buenas noticias para el Real Madrid, suman un título para esta temporada. Más adelante vamos a hablar un poquito de cómo ha ido la temporada del Real Madrid, qué títulos tienen valor, qué títulos no tienen valor. Adelante que para mí todos los títulos tienen un cierto valor, tampoco se trata de menospreciar cualquier campeonato. Hay que decir que hay unos que son más difíciles de ganar, unos que otros, pero bueno, al final de cuentas es mejor que quedarte en blanco. Pero si tenemos que hablar un poco del partido del Madrid, bueno, a mí me gustaría pensar que el Real Madrid se está guardando para Champions y estos últimos 3, 4 partidos, si no me equivoco, 3, ha salido con muy poca intensidad, con pocas ganas de exponerse para no tener jugadores lesionados o jugadores cansados o jugadores desconcentrados para el partido de la Champions. A ver, también digo, es algo extraño porque yo sé que este es un método que le funciona muy bien al Madrid. Si nos hemos dado cuenta, creo que en la mayoría de las Champions League que ha ganado el Madrid, en muy pocas, ha ganado Liga y Champions. Y se debe a que normalmente la Liga es una competición donde mentalmente tienes que ser demasiado fuerte. De hecho, yo valoro demasiado la temporada pasada del Madrid porque tiene un mérito extraordinario haber ganado Liga y Champions con la plantilla que tenía. A día de hoy, no sé si es mejor o peor plantilla por estado de jugadores, sería una buena pregunta. Pero bueno, la verdad es que al Madrid normalmente se le da mejor a la Champions cuando tiran la Liga en febrero, cuando en primera fase de Copa del Rey se deja eliminar por un equipo chico. De hecho, suena un poco injusto y un poco feo, pero hay que comentar que es más conveniente para el equipo quedar eliminado por un equipo de tercera que va a ser una bonita historia de que eliminó el Real Madrid, más que te elimine un Barça o un Atlético de Madrid. ¿Por qué esta temporada no pasó así? Porque sabía el Real Madrid que esta temporada cualquier título contaba. Y fue muy buena idea de Carlo Ancelotti no haber tirado la Copa desde el minuto uno. Porque imagínense que el Real Madrid estuviera eliminado la Copa desde hace mucho. Mínimo ahora tiene como argumento tener ese título si no llegara a ganar la Champions para que no sea tan criticado. Pero bueno, el partido estuvo bien, nada más considero que el medio campo estuvo flojito. No sé si Luka Modric sigue lesionado o simplemente lo están resguardando. Hasta donde yo he leído no es una lesión grave, creo que lo quieren reposar para Champions. Ya tiene 37 años, es razonable, es razonable. Y también adelanto que yo lo renovaría. A ver, si se puede renovar más a la baja, pues estaría muy bien. No sé si ahorita cobre 7 o 8 millones. Pero si quiere seguir un año más en el Madrid cobrando 5 o 6 millones, no lo vería nada mal. Al final de cuentas es un jugador que cuando suele estar muy bien, básicamente es el mejor Madrid de la temporada. Y yo no veo un Real Madrid a lo largo de una temporada sin Luka Modric, que sería buena pregunta. Y el mismo caso es con Toni Kroos. Creo que cuando Toni Kroos y Modric tienen un estado de forma adecuada durante la temporada, vemos un equipo muy top, vemos un equipo muy bueno. Pero bueno, los Asuna la verdad me sorprendió mucho. Hay que tomar en cuenta que primero que nada compitió. Y de hecho yo creo que entre el minuto 40, 30, hasta el 70 creo, creo que el 70, yo pensé que los Asuna iba a remontar. Ya había empatado los primeros minutos del segundo tiempo y lo estuve viendo jugar mucho mejor. Pero después del segundo gol de Rodrigo, los Asuna desconectó mentalmente. No tuvieron el mejor planteamiento defensivo, pero también es porque estuvieron arriesgados. La verdad también hicieron un planteamiento para salir a jugar y salir a ganar el partido. Y yo, por mi parte, les doy un aplauso a los Asuna porque es una interesante mentalidad. Viendo que son dos niveles de equipo diferente. Y la verdad, este juego también genera bastantes dudas por parte del Madrid. Pensando que si el Real Madrid realmente salió a ganar, yo sí me cuestiono bastante si este equipo puede salir a ganar contra el Manchester City. Otra cosa, esto habla un poco mal del Madrid si lo analizamos desde un punto de vista competitivo. El Manchester City se está jugando la liga. De hecho, cuando no se jugaba la liga, aún así salía con el equipo entero. Podrían estar dejando descansar un poquito a Haaland. No digo mandarlo al banco directamente, pero a lo mejor minutos 60, minutos 70, mandarlo al banquillo. Se ve que es un jugador totalmente competitivo. Lo mismo con Kevin De Bruyne. Creo que después del partido de cuartos de Champions, nada más ha descansado un partido por lesión. Gundogan ha jugado todo. Rodri, según yo, ha jugado todo. Yo veo un City que compite al 100% toda su plantilla. Y no están jugando mal en Premier. Y no se ven que se preocupen mucho de jugar contra el Real Madrid y tener que resguardar jugadores. Ya que veamos el resultado, a lo mejor la manera de pensarla tenemos que cambiar un poco. Pero a mí me da mucha más admiración ver al City, que está a unos días de jugar contra el Madrid. Y se da el lujo de jugar con toda su plantilla titular, jugando bien y con máxima intensidad. Entonces esto habla bastante del Madrid y habla bastante del City. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del título de la Copa del Rey. A ver, vamos a dejar algo muy claro porque de repente en Twitter estoy viendo gente que habla de un sextete. Gente que habla de un triplete. De que el Real Madrid ganó tres títulos esta temporada. Primero, vamos a explicar bien cómo funciona el rango de títulos de una temporada. Para que quede bien claro. Y esto no lo digo yo, esto lo ha dicho toda la historia. Siempre que un equipo ha ganado un triplete, siempre ha sido Liga, Copa y Champions. Nunca ha sido un triplete ganar Copa del Rey, ganar Supercopa de Europa y ganar Supercopa del Rey o Mundial de Clubs. Eso no es un triplete. O sea, eso es estar bastante perdidos. Un triplete que es, bueno primero, ¿qué ocupo yo para ganar un sextete? Bueno, lo que ocupas para ganar un sextete, ocupas ganar un triplete. Si no tienes un triplete, no puedes ganar un sextete. ¿Cómo es posible que alguien gane un sextete sin ganar un triplete? Pues es imposible. Ok, ahora, para ganar un triplete, ¿qué ocupas? Supongamos esta temporada, temporada 22-20. O más fácil, la temporada pasada, la temporada 21-22. La temporada pasada el Real Madrid ganó la Liga, la Champions, quedó eliminado en Copa del Rey. Y ya, tú ocupas esos tres títulos para formar un triplete. ¿Por qué? Porque son los tres títulos por los que compites en la temporada. Me vas a decir, ah, ganaron la Supercopa del Rey. La Supercopa del Rey, básicamente es un título que también, de hecho si la revisas, te va a salir como 21-22. No la van a contabilizar como 22-23. Por ejemplo, la Supercopa de Europa. Si revisas que, ¿cómo se contabiliza ese título? Se contabiliza como 21-22. Porque es el título que te dio acceso a la Champions 21-22. Creo que tiene bastante sentido, no sé si me explico. Si yo quiero un triplete, tengo que ganar Liga, Champions y la Copa Nacional de mi país. Ok, en este caso puede ser, bueno, el caso de la Premier puede ser hasta más grande de títulos, porque tienen dos copas, pero normalmente la mayoría de las ligas tienen una sola copa. Al tú ganar Liga, Champions y Copa del Rey, ganaste un triplete. Eso te da acceso a tres títulos más. ¿Cuáles son esos tres títulos? Te da acceso a participar en la Supercopa de Europa y en la Supercopa de España. O la Supercopa de tu país. Por ejemplo, en la Premier League es la Community Shield. Ahora, no estoy muy seguro si ya ganando la Champions vas directo al Mundial de Clubs o hasta que ganas la Supercopa de Europa. Pero bueno, es una u otra. Ahorita ya no me acuerdo si era la Supercopa de Europa. Creo que es la Supercopa de Europa lo que te da acceso al Mundial de Clubs. Y ahí ya llevas cinco títulos. El último título que normalmente se consigue, o bueno, dependiendo de las fechas, porque últimamente la Copa del Rey y la Supercopa de España la están haciendo casi en febrero. Normalmente el último título que consigues para conseguir un sextete es el Mundial de Clubs. Si no hay un cambio de fechas raras con la Supercopa de España, o por ejemplo, en el caso de la Premier League, la Community Shield siempre se juega una o dos semanas antes de que empiece la Premier League. Entonces básicamente es ganar tu Supercopa de Inglaterra, donde juega el Campeón de Liga o el Campeón de Copa, y ganar la Supercopa de Europa, donde juega Europa League y Champions, que creo que el formato ya se va a cambiar, creo que ya se va a jugar a cuatro partidos. Eso me gusta porque hace que el valor de siete títulos sea bastante más grande. Tener una competición de cuatro me gusta, me gusta. Ahora, una vez ya conseguido esos tres títulos que son Liga, Copa y Champions, accediste a dos que ahora te consiguen cinco, ahí tienes un quintete. Al ganar tú el Mundial de Clubs te da un sextete. ¿El Real Madrid gana el sextete si gana algo además de la Copa del Rey? No. ¿Por qué? Porque ya perdió la Liga, matemáticamente creo que ya está perdida, o creo que la próxima jornada de Liga la pierde. La Champions, a ver, por ejemplo, esta temporada del Real Madrid puede ser un doblete. Puede ser un doblete y hasta un quintete. Puede ser un quintete, un sextete ya no, porque ya no va a ganar la Liga. Pero, por ejemplo, si gana la Copa del Rey, va a jugar la Supercopa de España contra el Barça y otros dos equipos. Y si gana la Champions, va a jugar la Supercopa de Europa. Ahí ya tendría de esta temporada cuatro títulos, un cuatriplete. No sé si se diga así la verdad. Pero ya no se contabiliza tanto como un triplete. Es un poco extraño, pero lo que realmente los equipos tienen que hacer para marcar historia es ganar Liga, Copa y Champions. Principalmente porque son los títulos más importantes. Si el Real Madrid pierde el Mundial de Clubs o pierde la Supercopa de Europa, yo estoy seguro que nadie va a ser despedido y el puesto de nadie va a estar en riesgo. El puesto de alguien está en riesgo si no es capaz de competir en Liga, Copa y Champions. De hecho, es muy posible que el título del día de hoy haga que Ancelotti vaya a seguir en el Real Madrid. Pero bueno, esto no significa que el Real Madrid sea un mal equipo y que está haciendo una mala temporada. Esto es importante de aclararlo, porque yo sí considero que Carlo Ancelotti, aunque quede eliminado en Champions League, que vamos a ver qué pasa. Debería de continuar en el Real Madrid. La verdad es el entrenador ideal. Es más, yo creo que cuando fue... que lo corrieron en la 13-14, si no me equivoco, no me acuerdo si fue la 14-15. Creo que fue la 14-15. Bueno, la que haya sido. Yo... sí, 14-15 fue. Yo creo que no lo deben de haber despedido, porque creo que es uno de los pocos entrenadores que han pasado por el Real Madrid en los últimos 15 años. Desde Ancelotti, igual y Murillo más o menos también. Pero bueno, creo que es uno de los pocos entrenadores del Real Madrid que tiene la combinación de buena estrategia y buena gestión de grupo. Normalmente siempre se dice que el Real Madrid ocupa de entrenadores... ¿Cómo decirlo? ¿De mano ligera? ¿De mano de derecha? O sea, que son flexibles, que no sean muy exigentes, que sus entrenamientos no sean muy pesados. A los jugadores del Real Madrid no les gusta trabajar mucho. Les gusta más enfocarse un poco en los títulos, entre comillas, importantes. Entonces, Ancelotti siempre sabe trabajar con esos egos. Es una persona que tiene demasiada experiencia con egos de todos los tipos, tanto de brasileños como europeos. Y también es un entrenador que también hace jugar a sus equipos de una manera decente. Yo no voy a comparar a Ancelotti con... con Guardiola o con Jurgen Klopp, que son equipos con una característica que la puedes ver a kilómetros de aquí. Pero porque ellos son 100% líderes. La voz que más manda en el City es la de Pep. La voz que más manda en Liverpool es la de Klopp. La voz que más manda actualmente en el Barça es la de Xavi Hernández. Por eso se ve en equipos ciertas identidades de juego. En el caso de Ancelotti, es un líder nato. O sea, posiblemente es uno de los entrenadores más capaces de tomar a los mejores equipos de la historia porque sabe llegar a los jugadores sin tener que presionarlos y hacer que se harten de ellos. De hecho, esto que se habla mucho de que Ancelotti suena para Brasil me da la sensación que el núcleo de Brasil que es actualmente Militao, es actualmente Casemiro, que es actualmente Rodrigo y Vinicius. Y no sé si estoy olvidando algún otro nombre. Son personas que tienen contento a los jugadores del Madrid. Justamente los brasileños son los que mejor están rindiendo esta temporada con el Real Madrid. Rodrigo está posiblemente en uno de sus mejores momentos. Vinicius Jr. ya está siendo considerado entre los 10 mejores del mundo. Para muchos ya un top 5, que es bastante debatible y puede ser cierto. Y se están dando cuenta que Ancelotti los hace jugar, los hace divertirse y no los presiona tanto. Es el entrenador ideal para el Real Madrid. Cualquier otro entrenador que traigas al Real Madrid o le va a exigir mucho al vestuario y los jugadores lo van a echar a los 3 meses o va a llegar alguien de tipo Zidane que no les va a exigir mucho y a lo largo de la temporada vamos a ver al Real Madrid pésimo, pero en Champions echándole ganas. Y también depende. Porque puede llegar Zidane y no sabemos qué tal les va en Champions. Porque una vez que en Champions no funcione porque tuvieron la mala suerte de enfrentarse a ciertos equipos, pues puede verse en situaciones complicadas. Además de que actualmente hay un tema de la transición de Benzema que creo que el Real Madrid tiene que checar con los brasileños. Pero bueno, básicamente esto es lo que opino actualmente de la situación actual del Real Madrid. Muchas felicidades por haber ganado la Copa del Rey. Totalmente merecida. Le lograron remontar al Barça un 3-0. Le metió 3-2-0 creo. Y bueno, parece que se va a poner interesante el partido del City. Sería todo por el video del día de hoy. Y me encantaría leer los comentarios de lo que opinan de si Ancelotti debería seguir en el Real Madrid. Y que show. Bye bye.